Hola, hola, bienvenidos a mi cocina. El día de hoy les traigo una receta rica, deliciosa, fácil de preparar con ingredientes que tenemos en la nevera. Con lo que encontré vamos a preparar este espectacular arroz. En mi caso tengo chicharrón, entonces vamos a hacer un arroz de chicharrón con ese arrocito que tenemos del día anterior, que lo tenemos guardado en la nevera, no sabemos qué hacer con él, entonces vamos a hacer un arroz rico y delicioso. Entonces para esta preparación tenemos arroz blanco cocido, chicharrón barriguero o tocino barriguero, como lo conozcan. Tengo unos platanitos ya que los he frito, zanahoria, cebolla con ajo, tengo por aquí mortadela, pimentón, cilantro y perejil, pero ustedes lo pueden hacer con chorizo, con pechuga de pollo, con carne de res, con lo que quieran, con lo que encuentren. Pueden hacer este espectacular arroz que es muy fácil. Entonces lo que vamos a hacer es integrar estos ingredientes, después vamos a agregar el arroz, pero vamos a llevar primero que todo a freír o a fritar nuestro chicharrón. Entonces lo vamos a salpimentar, le vamos a poner un poquito de bicarbonato para que quede el cuerito así bien crocante y hacemos este arroz, que es muy fácil, como les decía, con ingredientes que todos tenemos en la casa o con lo que encuentren. Entonces acompáñenme a preparar esta delicia de arroz fácil y rápido. Bien, entonces por aquí ya tenemos una pailita, le vamos a fritar nuestros chicharrones, entonces lo que vamos a hacer es poner nuestro chicharrón y le vamos a poner sal y pimienta, buena pimienta. Le vamos a poner salecita para que nos quede así bien rico. Aquí tenemos la salecita y vamos a poner un poquito de bicarbonato para que así nos dé crocancia el cuerito del chicharrón. Entonces ponemos de esta manera y vamos a revolver. Revolvemos con la manita de esta manera y lo vamos a llevar a fritar hasta que queden bien crocantes nuestros chicharrones y así armamos nuestro espectacular arroz de chicharrón. Entonces vamos a llevarlo al fuego y cuando estén los vamos a incorporar. Muy bien amigos, por aquí ya hemos sacado nuestro chicharroncito, se ven crocanticos, se ven deliciosos, entonces vamos a proceder a hacer nuestro arroz. Muy bien mis amigos, por aquí tenemos ya una ollita calentando, entonces vamos a poner un chorrito de aceite para freír nuestros vegetales y así hacer este espectacular arroz de chicharrón fácil y súper rápido. Entonces vamos a poner nuestra cebolla con nuestro ajo, ponemos nuestro pimentón, delicioso. Como les decía, este es un arroz que lo pueden preparar ustedes con lo que tengan en la nevera, ya sea con carne, con pechuga, con chorizo, con tocineta, con lo que tengan en la nevera lo pueden hacer. Yo tengo platanitos, hice platanitos, pero ustedes lo pueden hacer con maizitos, con lo que quieran. Entonces vamos a freír muy bien y ponemos nuestra zanahoria, deliciosa, esto le da unos colores divinos a este arroz de chicharrón. Aquí tenemos nuestro perejil y cilantro, vamos a poner nuestra mortadela y dejamos que se integren muy bien los sabores. Vamos a poner un poquito de pimienta para darle más sabor, que realce bien rico. Ponemos también unas hojitas de tomillo, esto hace que nos quede espectacular. Entonces revolvemos, dejamos que se friten bien los vegetales y luego incorporamos esta delicia de arroz. Muy bien, por acá ya han freído muy bien nuestros vegetales, esto huele delicioso. Vamos a incorporar el arroz, vamos a revolver muy bien, vamos a integrar esta mezcla deliciosa. Para que quede espectacular. Genial. Vamos a poner los platanitos, los que habíamos hecho ya. Ponemos esta delicia. Revolvemos muy bien. Es una manera diferente de hacer arroz rápido, para no desperdiciar ese arrocito que nos queda por ahí. Entonces, y ahora vamos a poner, como dicen, su majestad, el chicharrón, que es el protagonista de nuestra preparación. Entonces, lo revolvemos muy bien. Dejamos que se integren bien los sabores. Vamos a poner un poquito de salsa de soya para darle saborcito y color, como tipo arroz oriental. Dejamos que se integren muy bien los sabores. Y vamos a poner un poquitico de color, como para darle alegría a este arroz, que se vea delicioso. Y revolvemos esta espectacular delicia. Muy bien, mis queridos amigos, por aquí ya está listo nuestro espectacular arroz de chicharrón. Vamos a servirlo y a degustar de esta delicia. Muy bien, mis amigos, por aquí ya tenemos un plato, un cazo bien lindo para servir nuestro. Vamos a servirlo, lo vamos a decorar y vamos a degustar de esta especialidad fácil y rica. Entonces, vamos a servir. Muy bien, mis queridos amigos, por aquí vamos a decorar esta delicia. Un plato de arroz delicioso para el almuerzo, para la cena, como quieran. Vamos a decorar por aquí con un tallito de perejil. Y vamos a ponerle un buen trozo de chicharrón. Decoramos, ponemos un buen trozo de chicharrón rico, delicioso. Y así damos terminada nuestra preparación del día de hoy. Entonces, por aquí ponemos otro pedazo de chicharrón delicioso. Y vamos a darle finalización a esta espectacular receta del día de hoy. Hola amigos, ¿qué tal? Bendiciones. Bueno, por aquí hemos llegado a la finalización de nuestra espectacular receta del día de hoy. Nuestro arroz de chicharrón. Como les decía, lo pueden hacer con los ingredientes que ustedes tengan en la casa. No se den mala vida. Lo pueden preparar para el almuerzo, para la cena, para sorprender a alguien. Entonces, vamos a probar esta delicia. A ver qué tal nos quedó el día de hoy. Entonces, por aquí tenemos una cucharita. Y vamos a probar. Espectacular. Aquí podemos ver el chicharróncito. Se ve carnudito. Vamos a probarlo. Genial. Muy bien, mis queridos amigos. Hemos llegado a la finalización de nuestra espectacular receta del día de hoy. Espero les haya gustado. La pongan en práctica. No olviden suscribirse a mi canal. Dale like, compartan. Y nos vemos en una preparación más de nuestro canal Sazón con Sabor. Chao, chao. Chao, chao.